Ella cerró su Facebook, porque todos te vieron y te reconocieron Porque ya me dijeron que eres la del video Es que yo te conozco, lo pienso y no lo creo Ya no te veo como antes, te veo y te deseo Yo diría que por andar con pesquerías En minutos, minutos, tu vida joderías Tu papá y tu mamá que pensarían, que pensarían Que eres una descarada, y tú andas como si nada Haciéndote protagonista, y te salió mala jugada Ella cerró su Facebook, porque todos te vieron y te reconocieron Porque ya me dijeron que eres la del video Uh, 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 es que yo te conozco, lo pienso y no lo creo Uh, 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 ya no te veo como antes, te veo y te deseo ¡Suscríbete al canal!